Aproximadamente unas 6 mil personas en las gradas del Víctor Agustín Ugarte, Nacional Potosí que venía de perder en Cochabamba el pasado fin de semana, alineó con Eloy Padilla, Miguel Hurtado, Erwin Melgar, Rafael Segovia, Henry Alaca, Roberto Paz, Edson Centeno, Gary Paz, Maximiliano Vallejo, Diego Ardaya e Iván Cerda. Por su parte Blumin que venía de perder dos partidos de manera consecutiva, jugó con Sergio Galarza, Germán Pérez que debutó en la liga, Félix Candia, Ronald Rivero, Jorge Ortiz, Francisco Arguello, Miguel Loaiza, Víctor Hugo Melgar, Luis Arroyo, Hugo Vargas y Óscar Díaz. Partido de absoluto dominio en el arranque para el equipo del señor Lev, que quería la victoria para seguir sumando en el torneo y seguir habiendo más brecha entre su posición y la posición de Petolero en el tema del punto promedio. Blumin, como casi siempre, con Klausen como técnico, primero defendiendo su arco y luego buscando la salida sobre el arco rival. Se vio perjudicado el equipo de Lev por la temprana expulsión de Maximiliano Vallejo, quien al minuto 18 dejó como un hombre menos al equipo Rancho Guitarra. Aquí una de las primeras llegadas de Blumin con Hugo Vargas en el desmor del centro y por porquito llega cerrando sobre el centro del área. Si no veo mal, Miguel Loaiza. Buen partido el de Vargas, buen partido también del equipo de Nacional Potosí, jugando como local. Está haciendo prevalecer su condición de local. Blumin que había podido en el torneo anterior, ahora no pudo, en definitiva. Hace alguna fecha que el equipo Celeste no le afina bien a la puntería y lo aprovecha muy bien el equipo de Nacional Potosí. Lo aguantó el primer tiempo el equipo Celeste, lo tentó, lo probó el equipo de Nacional Potosí y en la segunda parte fue definitivamente. A tratar de adueñarse de los tres puntos, cuando sabía que la gente de Blumin estaba un poquito ya incluso agotada por el tema de la altura, por el tema físico y comenzó a llegarle. Caían algunos balones dentro del área y ya era más complicado para la gente de Blumin. Esto es una jugada todavía del equipo Celeste, del primer tiempo, la de Vargas, pero ya estamos viendo el segundo tiempo, cuando el equipo de Nacional comienza a trabajar y buscaba afanosamente el empate y pronto llegaría el empate, el 1 a 0, digo perdón, para el equipo de Nacional Potosí. Atacando por ambas bandas, con Alaka por un lado, con Cerda por el otro y con dos hombres en el área, porque el técnico Lev sacó un volante como Gary Paz para permitir el ingreso de Gastón Mealla. Además ingresaron Dino Hualpa por Ardalla y Gary García por Hurtado. Esto ya en la recta final del partido. Largo pelotazo, nuevamente es muy floja la marca de la defensiva del Blumin. Otra vez Rivero pierde la posición de su delantero, que esta vez fue Gastón Mealla. Le costó mucho a Nacional abrir la cuenta, pero lo logró así. En la guapera de Gastón Mealla, quien al minuto 71, marcaba su segundo gol en este campeonato y el gol que abría la ruta de la victoria para el equipo de la Villa Imperia. Impresionante, por entre medio de las piernas del defensor, el arquero hace vista simplemente de la jugada, era muy difícil ya para Galarza, pero se lo comió todo definitivamente Mealla. Fíjense, aquí se saca ya al defensor, encima se cae. El arquero que trata de cortar, se lo sacó igual y por entre medio de las piernas del defensor, así se ponía uno a cero arriba el equipo de Nacional Potosí en el marcador y ya era complicado para Blumin, porque tenía que ir a buscar el empate y entonces dejaba algunos claros más en el fondo, que los aprovechaba muy bien la gente de Nacional Potosí. Aquí casi llega el segundo, hacía lo que podía Blumin ya en el fondo, porque estaba entero físicamente Nacional y Blumin no podía volver a tiempo cuando perdía los balones arriba. Lo rectificamos en la jugada del gol, el que perdió la marca no fue Rivero, sino el número 2, Félix Candia. Una de Cerda, que atajó bien el portero Galarza y aquí no pudo más aguantar Blumin al minuto 86. Miguel Hurtado, que había tenido el infortunio de marcar en contra la semana pasada en Cochabamba, ahora marca a favor del equipo Potosí al minuto 41 del segundo tiempo. El primer gol de Hurtado en este campeonato. Blumin también jugó gran parte del partido con un hombre menos. Ahí el saludo y el beso para la novia que estaba en la gradería, novia o esposa, no sé, para la pareja, digamos, de Miguel Hurtado para no ponerlo en conflictos. Melgar fue expulsado, reiteramos, en Blumin al minuto 24, y tuvo como cambio en la academia a Ronald Segovia por días, a Joselito Baca por Loaiza y a Hernán Bollero en reemplazo de Vargas. En la jornada 5, Nacional Potosí va a La Paz para jugar frente a Díez Trongues, mientras que Blumin será local el jueves por la jornada 5 frente a Filster. ¡Gracias!